Nos dirigíamos al volcán Krakkarov en Rusia. Mientras consultaba la poca información que tenía sobre los cinco malvados, empecé a notar algo. En las cuatro partes del Latronius Mapachibus recuperadas hasta ahora, aparecía a menudo un búho que se parecía mucho al misterioso clockware de los archivos policiales. O era una extraña coincidencia, o se me escapaba algo. ¡Eh, Sly! El camino a la fortaleza de clockware está bloqueado. Hazle un favor y desvanece cierre, ¿de acuerdo? ¡Oh, ya desaté en todas esas vidas! ¿Serás capaz de volar más y abrirnos un sendero seguro? ¡Vivo! Mis escáneres indican que clockware está escondido en aquella torre con forma de búho. Lo primero es lo primero. Nos atacan robalcones a las 12 en punto Sly. ¡Eso no es una torre! ¡Es un rayo de la muerte gigante! ¡Sly, acaba con esa roca! ¡Sólo pasaremos mal! ¡Atención! ¡Los revolcones han vuelto! ¡Atención! ¡Los revolcones han vuelto! ¡Los avaliados! ¡Los avaliados! ¡Atención! ¡Dos llevados! ¡Buen disparo, Slory! ¡Parece que se acabaron los problemas! Eh, Murray, esa cueva no parece tener el tamaño insuficiente como para que pueda atravesar a la torreta. Hay que atravesar aquella puerta blindada del extremo de la caverna. La única manera de abrirla es analizando al menos 60 de esos ordenadores colgantes. Habría sido más fácil alcanzarlos si Murray no se hubiese cargado la nueva torreta. No pasa nada. Puedo cortar los acoplamientos de los ordenadores para que se caigan al suelo. Después, Murray tendrá que pasar encima de ellos con la furgoneta. De acuerdo. Y Murray, recuerda que debes pulsar el botón cuadrado para usar nuestro nuevo ariete si alguien intenta mantenerte alejado de los ordenadores. Murray, no hay solo 119 ordenadores aquí. Y esas babosas ramígeras intentan llegar hasta ellos antes que nosotros. El primero que llegue a 60 ordenadores gana. Nuestra tierra violentadores fireman es normal. ¡Gracias a las 4 qua-1. ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Así se hace, Murray! Ya tenemos los datos suficientes para abrir las puertas de seguridad. Nada más cruzarlas está la sala de control de la Torre del Rayo de la Muerte de Clockwork. Creo que es hora de un poco de robo y sabotaje al estilo Cooper. ¿No, Slides? ¡Sly! Ten cuidado, Slides. Esas baldosas contienen trampas. Más vale que salgas de ahí. Espera. Es Carmelita. Parece estar atrapada. Está bien empleado a esa poli. Nos ha estado acosando desde el principio. Es solo un malentendido. Tenemos que liberarla. ¿Estás loco? Seguro que Clockwork la tiene ahí para atraparte. Pero si no hago algo, será su fin. Además, robar no tendría ninguna gracia sin ella. Slide, tu ridícula lógica de mapache me da escalofríos en la concha. Pero si estás decidido a pasar por esto, ese barril te servirá de ayuda. Aunque no tengo ni idea de cómo vas a subir ahí arriba. Tío, un salto espiral por aquí, un deslizamiento por allá. He hecho esto miles de veces. Tío, un salto espiral por aquí, un deslizamiento por aquí, un deslizamiento por aquí. Tío, un salto espiral por aquí, un deslizamiento por aquí. Tío, un salto espiral por aquí, un deslizamiento por aquí. ¡Solvidor! 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 Debería haberme imaginado que estabas detrás de todo esto. Estás equivocada, señorita Fox. Estoy aquí para rescatarte. ¡Solvidor! ¡Solvidor! sensible. La compasión siempre ha sido la perdición del clan Cooper. Sabía que era una trampa. Parece que tendré que hacer un poco de pirateo para cerrar ese gas antes de que el cerebro de Slice se convierta en queso. Hacía tiempo que no tenía que hacer esto. Vale, usaré el joystick analógico izquierdo para conducir y el joystick analógico derecho para liberar mi código pirata. Hay que hacer que destruir esos paquetes verdes de datos para atacar al código amarillo de seguridad. Oh, oh. Parece que ha activado uno de los programas de seguridad de Clockwork. Permanece atento, Bethley. Nivel 3 ¡Si! 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 ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! ¿Por qué? Carmelita, tal vez estemos a ambos lados de la ley, pero no eres mi enemigo. Mi enemigo es el búho robótico asesino que construyó este rayo de la muerte y casi nos mata con el gas. Ese es el que está en mi lista. Ya veo a qué te refieres. Muy bien. Sugiero que trabajemos juntos hasta haber acabado con Clockwork y sus malvados planes. ¡Por fin juntos! ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! Yo te cubriré. Si puedes, ábrete paso hasta la parte de arriba del rayo de la muerte. Escondí allí mi mochila propulsora antes de que Clockwork me atrapase. Ahora que somos un equipo y todo eso, odio separarme de tu lado. Espera, esta tregua es solo temporal. Cuando derrotemos a Clockwork, iré a por ti. ¿De verdad? Bueno, quizá te dé una ventaja de 10 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está la mochila propulsora de Carmelita, justo donde ella dijo que el campo magnético que alimenta el rayo de la muerte fue destruido cuando estabas haciéndote con tu bastón. Más vale que te des prisa. Todo esto está a punto de derrumbarse. Estoy en ello. ¡Suscríbete al canal! 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 de la licencia superior no te escaparás de mi papás no te escaparás no te escaparás en la licencia superior no te escaparás no te escaparás no te escaparás en la licencia superior y si no te escaparás el bucó el bucó que es el bucó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!